El que ha nacido en España sabe la suerte que tiene, por eso los españoles siempre contentos están. En España la alegría es algo tan usual, que es el pan de cada día, cantar, reír y bailar. Mírala, 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 mira mi España cuando brilla el sol, no te canse de mirarla porque como España no hay nada mejor. Algo será lo que España debe tener escondido, para aquel que viene a verla que se desea quedar. Mírala, 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 mira mi España cuando brilla el sol, no te canse de mirarla porque como España no hay nada mejor. Alguno ha dicho de España que vive para la fiesta y que se toma con chufla a la misma seriedad. Pero nadie ha adivinado, un español la verdad, que trabajando contenta acaba mal descansar. Mírala, 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 mírame España cuando brilla el sol, no te canse de mirarla porque como España no hay nada mejor. Mírala, 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 mírame España cuando brilla el sol.